De manera oficial no le han notificado al administrador del Aeropuerto Internacional de Cozumel, Juan Pablo García, la cancelación de la ruta aérea de la capital de la República Mexicana, Cozumel y viceversa de la empresa Aeroméxico. Tiene conocimiento que han dejado de vender boletos y en el mes de mayo ya no estará activa esa ruta. Mira no sé, formalmente, oficialmente yo no he recibido ninguna notificación por parte de Aeroméxico, yo tengo entendido que a partir de mayo ya no están ellos operando porque internet, si ustedes se meten a internet ya no venden boletos a partir del mes de mayo, sin embargo yo oficialmente no he recibido ninguna notificación. Asimismo anunció que el 25 de junio iniciarán actividades el vuelo directo de Guadalajara-Cozumel con dos frecuencias viernes y domingo que generará más turismo nacional al municipio. Nosotros celebramos el comité local de horarios, aquí donde presentamos a la comunidad aeroportuaria justamente el slot o el horario que quiere utilizar Volaris y fue aceptado por todo el comité, entonces pues prácticamente faltan algún tipo de papeleos que tienen que hacer ellos, de trámites que tienen que hacer con la DGC para iniciar el 25 de junio, inicia con la primera frecuencia que es domingo y la tendrían ellos prácticamente viernes y domingos. Para Canal 10, Jorge Cu. Gracias por ver el video.